¡No es el salto! ¡No tuvo la ganadura! ¡No tuvo el segundo salto! ¡No con la medida que el día! ¡Gracias a suerte, Loe, por estar en Córdoba! ¡Gracias a suerte, vamos a mostrarnos! ¡Al auto! ¡Cámpenado del Mundo! ¿Se viene el ruro? ¿Se viene el ruro o no? ¡Se despide Sebastián Loe! ¡Hay que disfrutarlo! ¡En busca del octavo Rally Mundial Argentino! ¡Es el mejor editor y pensado! ¡Impresionante! ¡Máxima oración de pulpo por la vez! ¡Aunpilote cómplito! ¡Nuevo salto! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante la precisión! ¡Aunpilote cómplito! ¡Aunpilote cómplito! ¡Aunpilote cómplito! ¡Aunpilote cómplito! ¡Aunpilote cómplito! ¡Aunpilote cómplico! ¡Pasté del año! ¡Aunpilote cómplito! ¡Aunpilote cómplito! Gracias.